Científicos de la NASA encuentran el planeta Namekusegin. Los científicos han encontrado un planeta que posiblemente puede sostener la vida, tanto que muchos dicen que es el hermano gemelo del planeta Tierra. Pero si vemos su apariencia es muy parecido al planeta Namekusegin, su verdadero nombre actual es Kepler-22P. Se encuentra a 600 años luz y su tamaño es 2,4 veces mayor al de la Tierra. Está un 15% más cerca de su estrella, Kepler. Pero Kepler, el Sol de ese planeta, también tiene un 15% menos de fuerza que nuestro Sol, por lo que esa cercanía no lo afectaría tanto. Este planeta tarda en dar una vuelta completa por la órbita 290 días. Además tiene agua y una temperatura media de 22 grados, es decir, reúne las condiciones perfectas para la vida. El problema es que aún no se sabe cómo es su densidad, un factor bastante importante que debemos conocer para confirmar si es un planeta apto para alojar vida. Pero en los últimos días, fanáticos de Dragon Ball piden llamar Namekusegin, al planeta. Este pedido se da a raíz del gran parecido que tiene Kepler-22B con el planeta Namek, nombre del planeta de Picoro para Japón y Estados Unidos. Según indicó Law Irley, iniciador de la propuesta. Ambos planetas lucen iguales, algo que definitivamente no podemos negar, señala. Irley formuló el pedido a través de la página change.org, y hasta ahora lleva más de 33.000 firmas, faltándole poco más de 1.000 adiciones más para ser considerada. Si bien aún no se sabe si la NASA considerará la propuesta de los fanáticos, ellos señalan no perder nada con intentarlo. ¿Qué opinas tú de todo esto? Déjamelo saber en la caja de comentarios, y si te gustó el vídeo pues compártelo, eso me servirá para que siga haciendo más vídeos como este, suscríbanse al canal para ver más vídeos relacionados con datos curiosos, y síganos en Facebook, para estar en contacto. Somos Mega Animación, hasta la próxima. ¡Gracias!